Internet. Desde su creación y expansión ha sido un medio de difusión para distintas áreas y para distintos fines. El mundo de la animación fue de los primeros rubros que se vieron beneficiados al encontrar un amplio e inexplorado campo para mostrar y dar a conocer una nueva generación de artistas y animadores. Luego de muchos años de desarrollo, evolución y cambio, Internet ya no es para nada lo que solía ser en sus orígenes, dejando muchas cosas en el camino. Durante las últimas décadas, varias producciones animadas que nacieran en la Internet han quedado en un relativo olvido, a pesar de que fueron grandes pioneras y marcaron el inicio de lo que actualmente es un movimiento fuertemente establecido y que crece día a día. Por eso, aquí te presento, grandes animaciones de Internet que terminaron en el olvido. Como los más veteranos de la red aún recuerdan, Internet en sus comienzos era una tierra sin ley, sin regulaciones, sin limitaciones y sin censura, algo que muchos creadores de contenido no dejarían pasar. Fue así que nacieron muchas animaciones y producciones enfocadas a hacer provocativas y llevar al límite la tolerancia de la que el entonces joven Internet. Fue así que a principios del nuevo siglo, y gracias a la magia de la animación Flash, fue que el mundo conoció al Mono Mario. Básicamente era una caricatura de producción argentina que nos presentaba a Mario, una especie de pseudo-playboy latino cuyo único fin en la vida es tirarse a cuanta mujer se cruce en su camino. Básicamente sus estándares para llevar a una mujer a la cama era que tuviera piernas y pulso. Aunque creo que hizo sus excepciones una que otra vez. Sin embargo, esto era únicamente la primicia del show, pues este era un enorme desfile de todo lo que actualmente se considera políticamente incorrecto. El Mono Mario no solo era un galán y adicto al sexo, también era machista, misógino, holgazán, crápula y vividor. De igual forma, el contingente de personajes que le acompañaban eran tanto o más inapropiados que él. Aunque al día de hoy puede ser considerado shockeante e incorrecto, en su tiempo, el Mono Mario fue toda una revolución en cuanto a la animación como medio de sátira y crítica social. Se podía decir que hasta cierto punto, la popularidad del personaje fue mucho mayor de lo que internet podía manejar en su tiempo. Pues incluso llegó a dar el salto a la televisión por cable, y no era raro que los episodios se distribuyeran de mano en mano por medio de dispositivos de almacenamiento físico, dadas las limitaciones de transferencia de datos que la internet tenía en esos tiempos. Las aventuras del Mono Mario se volvieron un importante referente de los alcances y tolerancias de la internet, estándares que el día de hoy serían simplemente imposibles. Aunque actualmente el Mono Mario aún sigue en producción y trató de dar el salto a otras plataformas como YouTube, simplemente está muy lejos de lo que fue en sus orígenes, tanto en concepto como en popularidad. Antes de que existiera YouTube y otras plataformas que facilitaron la distribución y exposición de contenido, los escasos medios que se prestaban para eso se volverían no solo bastiones para nuevos creadores, sino también la cuna de nuevas tendencias. Un claro ejemplo de esto fue Newgrounds, una página dedicada a promover las producciones de nuevos creadores, principalmente animaciones y juegos en Flash. Fue en esta primitiva plataforma donde haría su debut Egoraptor, quien actualmente es uno de los animadores de internet más conocidos y con mayor relevancia en el medio, quien diría que todo comenzaría con una simple serie de animaciones dedicada a parodiar las sagas de videojuegos más populares de la época. La denominada serie Awesome comenzó como una simple pero simpática parodia de Metal Gear Solid, la cual terminaría rompiendo el todavía joven internet. Aunque en principio esto es algo completamente normal o cotidiano, algo a lo que estamos acostumbrados, Egoraptor fue de los primeros animadores en darse cuenta que si querías destacar en la cultura de internet, en cierta forma también tendrías que rendirle cierto tributo. O sea que si quieres hacerte notar como animador en internet, tienes que hacer parodias de videojuegos. La serie Awesome no solo marcó el comienzo de uno de los animadores más conocidos de internet, también de una tendencia que perdura y se mantiene hasta la actualidad. Siguiendo por esta misma línea de las parodias de videojuegos, la imaginación de muchos animadores y creativos se desbordaría gracias a las nuevas herramientas y al escaparate que resultó ser internet. Una producción que logró destacar no solo por su concepto, sino por su acelerado y frenético estilo, fue Super Mario Bros. Z. Como su nombre ya lo enuncia, esta es una parodia del conocido fontanero de Nintendo, pero en una historia que resultaba en un collage de otros elementos familiares del mundo de los videojuegos. Para empezar, nos proponía un crossover con el mundo y personajes de la popular saga de Sonic. La historia era una colisión de ambos mundos con una narrativa alocada, frenética y muy emocionante, pero claro, nada de esto sería suficiente sin una animación a la altura, y vaya que se podría decir que este era el brazo fuerte de este proyecto. Pues si bien, el ya tener a dos personajes de la industria de los videojuegos, el Z en el nombre nos indica que muchas de las aventuras, combates y conflictos que se nos van a presentar, están fuertemente influenciados por el anime de Dragon Ball Z y otras producciones propias del género shonen. Super Mario Bros. Z tenía unas secuencias de animación que eran impresionantes, haciendo uso de sprites de varios juegos de las franquicias antes mencionadas, y un excelente pixel art. El grado de complejidad de algunas de estas secuencias es impresionante, incluso para años recientes, además de tener un gran manejo de la narrativa que mezclaba suspenso, acción y humor. Sin embargo, dada la complejidad de realizar esta animación, y el muy importante factor de ser una producción de un solo hombre, fue lo que terminó por generar una serie de problemas con esta animación, al punto de que su creador decidió abandonarla sin terminarla. Aunque tampoco hay que descartar que Nintendo o Sega pudieran tomar alguna medida para proteger su propiedad intelectual. Aunque posteriormente hubo planes para revivir esta animación, la magia ya había pasado y simplemente no volvió a ser lo mismo. Ya consolidado el internet y sus plataformas, la animación comenzó a crecer y a expanderse, atreviéndose a explorar nuevos temas y públicos. Fue así que nacería Marcatun, una parodia animada enfocada a los populares equipos de fútbol, el Barcelona y el Real Madrid. En una época en que la popularidad y rivalidad de ambos equipos estaba en pleno apogeo. La idea era mostrar una versión en extremo caricaturizada de los deportistas de estos equipos y hacer mofa de los escándalos y anécdotas del juego y la parafernalia que rodean al fútbol. Lo más extraño es que el tema deportivo era muy obviado y dejado para el último. Esto le beneficiaba mucho a esta animación pues no tenía que gustarte el fútbol o conocer a los jugadores para poder ver esta animación y divertirte un rato. Las parodias animadas de los jugadores estaban tan caricaturizadas que la coherencia y el sentido del ridículo simplemente no estaban. A eso hay que sumarle que los guiones eran sorprendentemente ingeniosos, con chistes y situaciones muy divertidos y muy bien pensados. De hecho, esta producción no le pedía nada a otras animaciones más conocidas de su época, pues su presentación y manejo del humor en algunos episodios era simplemente impecable. Con el apogeo de internet se dio inicio a varios fenómenos que no solo se mantendrían dentro de la red, algunos de ellos llegarían a ser verdaderos movimientos culturales. Uno de ellos, y que más se ha dejado ver, son los denominados artistas virtuales, entre los que se cuentan cantantes y hasta bandas completas. Una de estas bandas sería una idea del actor, youtuber y productor Ray William Johnson. Pure Favorite Martian era una banda virtual con claras influencias de hip hop y rap que se dio a conocer por sus videos musicales animados como complemento de su música, la cual tenía un enfoque cómico y paródico. Esta banda virtual animada se volvería tremendamente popular al punto de que algunos de sus sencillos llegarían a los primeros lugares en las listas de popularidad. Sus números en YouTube eran simplemente demenciales para una banda virtual humildemente establecida y que además tenía todo para mantenerse como una presencia artística de YouTube e internet. Sin embargo, de manera inesperada y de la nada, Pure Favorite Martian se detuvo y se dio por cancelado. Según su propio creador, el proyecto no podía continuar debido a las complicaciones de darle seguimiento, pues como productor tenía que darle prioridad a otros compromisos y proyectos, por lo que la solución más simple era simplemente parar todo. Fue así que de un día para otro, una de las bandas virtuales animadas con mayor alcance de los últimos años pasó de las listas de popularidad a ser simplemente un recuerdo lejano de YouTube. Y estas han sido solo algunas de las animaciones que en el pasado fueron protagonistas de la internet, algunas relativamente olvidadas, otras definitivamente muy enterradas en las memorias de internet. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete para más contenido. Te ha hablado el Jerry y esta es mi vida bajo el puente. ¡Suscríbete al canal!